Buenas tardes, aquí tenemos a Reyes, autor del tercer gol. Reyes, es que casi no pudo hablar, tío. ¿Contento, no? Bueno, contento. Más que contento por una victoria que estoy contando, sobre todo para la gente, para nosotros, para toda la función. Es muy importante seguir hacia adelante para las cosas que tenemos más importantes. Pues muchas gracias, creo que nos tocaba todo relevante. Ya daba igual el que nos tocara, pero ya habéis dado un paso de campeones y ser los mejores. Pues nada, da igual el rival que nos tocara, ahora lo importante, ahora pensar en estos relevantes es lo importante y para adelante. Te has tenido que retirar tras el gol, físicamente, para la próxima noche. Sí, físicamente, sí, eso es un problema, 20 gemelos por el juego, pero bueno, eso lo quitamos ya, para eso tenemos todo físio, pañeras frías y nada, y a relajarnos para eso. Muchas gracias, Reyes, muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Bueno, Alex, todo un veterinario en estas líderes, pero siempre gustan estas cosas, ¿verdad? La verdad es que sí, es una victoria como esta, que en la primera parte la verdad es que nos ha costado un poquito, pero bueno, en la segunda parte hemos demostrado que éramos superiores. Y nada, al final hemos pasado la siguiente ronda, pero ya tenemos suerte y lo que haremos, vamos a subir. Muy bien, habéis visto el campo y buen ambiente, para próximos colombianos más y vuelvo a seguir dando de sí lo que podáis, ¿verdad? Sí, sí, nosotros vamos a pelear hasta el final, el depredaje, toda esta gente, todos vosotros, lo merecéis, intentar subir como sea. Muchísimas gracias, Alex, y que haya suerte y que la suerte sea de nuestra parte. Que vaya muy bien, muchas gracias. Gracias, venga, hasta luego. Tenemos aquí a Vicente, el portero que da asistencia al gol. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que es una jugada que tenemos bien trabajada y está dando fruto. Y bueno, la verdad que yo creo que merecíamos este partido y pasar por todo el año que llevamos. Bueno, da igual que fuera de una forma o de otra y yo creo que lo podemos merecer. Bueno, pegándole también a la pelota, ¿cómo eres portero? Bueno, sabes que ahora los porteros básicamente también es muy importante el juego con los pies. Y es un trabajo, igual que antes se trabajaba por el juego aéreo, ahora se trabaja también con los pies. Y bueno, los buenos golpeos pues al final traen sus puntos también. Yo sobre el partido creo que habéis sido bastante superior. Bueno, en promoción sabes que todos juntos, un poquito los nervios, un poquito la tensión. Lo hemos marcado pronto, pero enseguida nos han empatado y quizá la primera parte hemos estado un poquito trabados. La segunda parte creo que hemos salido mucho, un puntito más que ellos y creo que se ha reflejado. ¿Y el último albur, ¿la contras a la tercera? Pues espero que sí, claro. Pero nos va a quedar mucho, mucho de trabajar dos semanas contra el torre y levante, un partido de tú a tú. Y bueno, esperemos que con el apoyo que hemos tenido hoy, que espero que dentro de 15 días sea el doble, podamos conseguir el objetivo que es subir a la tercera. Bueno, Vicente, muchas gracias. Gracias a vosotros, por otro lado. Estamos con Rubén, partido Bursa-Sotas-Moradí, 3-1 Rubén hemos pasado. Al final se ha sufrido mucho, que es el tiempo, pero el segundo no ha dicho nada. Lo he sufrido, pero al final la voy a la espera y contento, muy contento, la verdad. Hasta que no hemos marcado el segundo ya nos hemos quedado un poco más tranquilos. Y ya cuando llega el tercero ya, mucho mejor ya. ¿Nos puedes comentar cómo está el interés? Pues de momento no lo sé, yo sé que el chavo está un poco mareado. Tenía, parece que tenía un buen corte, pero esperemos que no se nada. Bueno, la semana, no sé si lo sabes, pero nos ha tocado el Torre de Levante y ha pasado. Guau, mejor, mejor. Allí tenemos mucha afición de aquí y será que ha sido partida en casa. Guau, yo la verdad es que bien. Está muy bien porque el viaje y todo habrá dada. Bueno, prefiero el Torre de Levante en casa mejor. Se quita de casa. Bueno, pues dejamos a Rueda y estaremos en el campeonato de Levanta apoyándole. Gracias. ¿Ya? Ya. Hola, buenas tardes. Estamos con Ayer Saez de la partida de Madrid. Ya todavía vamos a hacer la guardia al final de la 1. La Cedeta ha cumplido un poco antes de un plazo. Vamos a ver. Sí, porque tengo que salir de la minatoria y sufrir es difícil. Somos otros grupos que hemos quedado arriba, somos buenos hijos todos y hoy en frente tendríamos un equipo para no lograr al horadillo y yo creo que el equipo ha respondido bien. Hemos hecho la primera parte, yo diría, que buenas. No hemos logrado hacernos de todo el centro del campo, que no hemos dominado, que queríamos intentar que la moradilla no salida, pero no hemos podido hacerlo en los primeros minutos, pero creo que el equipo aún así ha hecho una primera parte muy competida, muy bien asentado. No hemos dejado que nos quedaran oportunidades y bueno, a pesar que nos hemos adelantado, pues ellos han logrado empatar, han logrado emparado, que es un equipo muy fuerte en las excepciones y luego yo creo que la segunda parte el equipo ha ido creciendo, ha ido haciéndose con el partido. Lo que me han dicho es un partido que es un partido que es un partido más espectacular, que es un partido más espectacular, que es un partido más espectacular, que es un partido de equipo al principio. Bueno, en principio nervioso, yo creo que es normal, dos equipos que el resultado de Ida ha sido 0-0, que intentan adelantarse en el marcador y así pues intentar cuidar a nivel defensivo por sus espaldas. Dos equipos que buscan mucho lo mismo y es difícil meterse en el partido y de repente conocerte con él, es difícil, porque el rival también lo quiere y como te he dicho es muy importante, es un muy buen equipo. Yo creo que el equipo nervioso no ha estado, el equipo ha hecho lo que tenía que hacer. Como te digo, no hemos dejado que el rival nos hiciera ocasión, nos hemos adelantado a balón parado, que sabíamos que lo hemos hecho un año. Yo creo que el equipo, sin hacer un juego viscoso, pero el equipo está bien en la primera parte. Y luego, como dices tú, sí que es cierto que la segunda parte el equipo ha sabido leerlo muy bien en el partido, hemos ido a más, hemos sabido cómo hacerle daño y al final lo hemos conseguido y creo que ha resultado un partido. Ha sido espectacular, la verdad. Ojalá hubiéramos tenido esta respuesta o la mitad, lo que hemos visto hoy durante la temporada, porque creo que el equipo se lo merece. Hoy ha sido fantástico ver a tanta gente apoyando al equipo. También ha sido fantástico ver a gente ilusionada con el equipo. Eso es, yo creo que lo máximo para un equipo, para unos jugadores que creo que se lo merecen como merecen, porque han hecho una temporada espectacular. Y fíjate que hay algo que dicen mucho de estos jugadores, que llega la producción y creo que están incluso con más ganas que hay que durante la temporada. El partido de hoy es para marcarlos. El partido de ida ya se ha sido bueno. Yo creo que dicen mucho de estos jugadores, que tienen una ambición tremenda, son jugadores con hambre terrible para seguir creciendo, para hacer algo grande para el profesor. Y yo solo puedo decir que me siento orgulloso de ellos. Bueno, la semana que viene, un amigo conocido nuestro, un amigo conocido tuyo, un amigo que además cuesta de tuyo. Conocí perfectamente el mediante de la Igualada. Sí, espero que sí, ¿no? Espero que es en el mediante de la Igualada, que escuchar es sumamente ese amigo, ¿no? Y creo que ya no se le pide, ¿no? Como parte del partido, el partido, el buen técnico del club. Ellos tienen un equipazo, ¿no? El equipo se ha reforzado muy bien para llegar fuertes al final. Y están demostrando, ¿no? Y han eliminado a otro equipazo que era muy favorito, ¿no? Para subir, como se lo ha dado. Y jugando en el campo muy difícil que es aquí. Y bueno, yo creo que es una eliminatoria bonita. Ojalá sea una eliminatoria bonita, competida. Y deseo que, claro, obviamente, que la pasen nosotros. La semana que viene estaremos allí con Ángel y todos los pasos, a ver si podemos sacar un buen resultado. Gracias.